Vení a Santa Fe y disfrutá nuestra ciudad. La cordialidad de nuestra gente, el paisaje del río Paraná, la historia, el arte, la gastronomía y las propuestas de diversión hacen de nuestra ciudad una opción única en el litoral argentino. Vení a la ciudad de Santa Fe y disfrutá de un encuentro cordial. Elegí una ciudad moderna y renovada para tus encuentros, con una ubicación estratégica en el centro del país, adecuada infraestructura en materia hotelera, gastronómica y salas para eventos. Una ciudad con una escala amigable y de fácil accesibilidad. Estar cerca de todo, con los mejores servicios y atractivos turísticos, hacen de Santa Fe la mejor opción para tus eventos. Académicos, científicos, educativos, universitarios, ferias y exposiciones, todos tienen lugar en Santa Fe. Vení, la vas a pasar muy bien. Ciudad de Santa Fe, un encuentro cordial.